¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Está acá Julieta Ortega! ¡Bravo! ¡Bravo, Julieta! Bienvenida a la Argentina, Julieta Ortega con nosotros. Está grabando, grabado, si viene un ratito a pasar la... Así es. Está con el corazón roto. Permitime que te auspicie, Juli. Porque vos venís auspiciada, ¿sabías? ¿Fravega? Ah, bueno. Venís auspiciada. Te acerca lo último en tecnología en estos aviones de Fravega. Al mejor precio, porque... En Fravega. Disfrutás mucho más. ¡Fravega primero, siempre! Disfruta en Fravega las mejores ofertas. PC All-in-One, Compact, más impresora, multifunción. Llevala con 10% de descuento a solo 2.969 pesos en 12 cuotas con tarjetas de crédito de DDVA francés. Fravega, primeros, siempre. Primero que desfile, Julieta. ¡Sí, que desfile! ¡Sexy! Hoy soy una señorita. Mirá qué linda, está con esa falda larga hermosa. Muy linda. Hoy soy yo, no soy como Vero. No, no, porque estuve en pantalón todo el año, pero hoy me puse una pollera, volví a mí. Ya estoy de a poco volviendo, pero ya terminamos. Claro. Hasta un poquito. Vamos a hablar un poco de todo eso, la familia Ortega a pleno, con la participación que vimos hace poco del mismísimo Palito. En Graduados, informe de Juli y hablamos. En Graduados hubo y hay participaciones de innumerables personajes. Pero existe una familia que tiene una actuación destacada, los Ortega. Empezando por su creador, Sebastián Ortega, esencial para que Graduados haya sido el éxito del año. Allí está también Vero, o mejor dicho, Julieta Ortega, la mejor amiga de Andy y de Tuca. No te quiero joder, pero nada, es un segundito. Te quiero hacer perder el tiempo. ¡Ala, ala, ala! Vos no nos estás cargándonos, si estás en la plaza y no nos decís a quién vamos a ver. Justamente, ¿entendés? Es como cuando, ¿te acordás? Bueno, Juan Sebastián, Juanse, Verónica, Vero. También participó en uno de los capítulos Rosario, la menor de los hermanos. Y ahora siento que te vas, y yo me ahogo aquí, porque yo no sé nadar. Quiero verte sumergir y ser luminosidad. Otro que lo hizo fue nada menos que Emanuel, que visitó el consultorio de Vicky. Pácame, ¿cómo fue que llegaste aquí? No, en realidad, busqué medio al azar en la cartilla de la obra social y, bueno, vi tu nombre. ¿En la cartilla de la obra social? Ah, mirá qué entretenido. Azar, puro azar. Me acosté a mi cercanía, me quedaba cerca, no te voy a mentir. Ah, que el consultorio te quedaba cómodo, digamos, que me tomo un bondi y llego. Es eso, no más. Bueno. ¿La honestidad te molesta? Y también la mamá de la familia, Evangelina Salazar, fue la jueza que casó a Guillermo y a Fernando. Antes de pasar a las firmas del acta, pregunto, ¿alguno de los aquí presentes tiene alguna objeción para la celebración de esta unión? Yo. Y no podía fallar en el rubro apariciones el Ortega Mayor, Palito, con sus canciones para alegrar la boda de Gaby y Marito. Volveré a mi tierra, allá en Israel, no quiero morirme sin antes volver. Volveré a mi tierra, allá en Israel, no quiero morirme sin antes volver. Y atención, porque muy pronto será de la partida nada menos que Luciana Salazar. Con personajes permanentes o apariciones estelares, los Ortegas pasaron y pasarán por graduados. Lo que se dice, una familia de estrellas. ¿Cómo estarán viendo? Le gustó Ramón, Palito, copadísimo. Mi papá igual fue un pedido de Vanina, la productora. Todo se fue dando medio así. Después lo de Rosario, era una escena donde había una chica cantando en un bar y creo que Lola, la otra productora, le dijo a Sebastián. Y a Sebastián le da un poco de cosa, dice, pero otro de la familia, pero bueno, se fue dando así. Está buenísimo, sí. Y aparte estuvo Fito Páez, Charly García, Fabiana Cantilo. Ah, pero a los Ortegas todo está muy bien. Nos faltaría, estábamos repasando, el Burrito Ortega nada más. El Burrito lo llamamos, pero ya no está en el país. Y de tus hermanos falta de verdad, faltaría para completar, Luis. Y Martín. Luis que sacó un disco. Luis y Martín. Lo tuiteo. Pero pará, está vos. No lo promociona él. Vos, Palito, en realidad. No, Luis no va a haber forma de que. Y Martín no se pone delante de la cámara. Bueno, produjo un programa con las señoritas. Sí, aquí está tu hit, un éxito. Un éxitazo. Pero digo, excelente productor, excelente productor. Apareció una estrella que nunca va a ser para. Ellos dos nada más, porque después Julieta, Rosarito, Emanuel, Sebastián lo produce, Palito y Angelina. Y lo de Emanuel creo que pasó también, como pasa mucho que a veces hay un artista promocionando un disco o algo y llaman al programa para estar y así pasaron un montón por el consultorio de Lauría. A veces por Twitter me dicen, queremos que esté Iván. Y yo digo, pero es de los 90, Caballeros era una banda muy de los 90. Y piden por Sebastián también en Twitter. A mí me piden porque aparezca Sebastián. Como un tatuador. Está bueno el tatuador. No, bueno, pero es un chiste, porque es como un mensaje, no se ve muy, un brazo. Es un programa muy así. Pero para, estamos a tiempo de que Sebastián Ortega aparezca en alguna, el famoso cameo. Yo le dije a mis seguidores que podía pasar ya casi al final, se lo iba a tratar de convencer. No, a mí me encanta eso, te digo la verdad. Y me gusta esa cosa como de familia de circo, me hace acordar como esa cosa donde todos colaboran. O por ahí hacen un coro en el disco de alguien o tocan, mi papá toca la armónica en un, y ni siquiera está en los créditos como él. Pero digo, es como, a mí me parece divino eso. Y en el caso de este programa, que el creador es Sebastián, me parece que cuando hay un familiar que puede hacer algo ahí, es como un buen guiño. Escuché en la radio el otro día con Andy, cuando Palito contaba la historia de esta canción que escribió Volver a Israel, porque él se quería llevar a tu vieja. La cantan todos los casamientos judíos. Escuchá, y se quería llevar, ya la saben mejor que yo, se quería llevar a tu mamá. No, no sabía esa historia. Claro, contó que se quería, le pide al papá de Evangelina que lo deje, que la acompañara a Israel. El papá creo que le dice que no, entonces él se va solo, fue muchas veces a tocar Israel, y ahí como le gustó tanto y qué sé yo, y pensaba qué sé yo, dijo, bueno, quiero volver a Israel. Y ahí empezó a tararear a titititín. Ah, no, 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 esa historia no la conocía. Y que le gusta cantarle y siempre le remite a cuando... Estuvo en el casamiento de los Götzer, y sí, y eso también, fue un pedido de las chicas de producción, y Sebastián no estaba muy convencido, y después, a mí me encantó verlo. Sí, Israel. Esa es otra, esa es otra hit que podría haber estado tranquilamente en el casamiento, lo que estamos escuchando ahora. La verdad que tu hijo, una caridad, bueno, te voy a decir yo, pero como cantautor, la verdad es una usina tu padre permanentemente. De temas increíbles, en serio que es que... Sí, sí, sí. Es un programa que voy a extrañar enormemente, todos los que lo hacemos, creo que el público también, y me hizo muy feliz. Pero empezamos en enero a grabar, así que también ya estamos sintiendo que la historia cumplió un ciclo. A mí me gusta eso, ¿no? Largar las cosas, y desgastarlas, y forzarlas, y que se empiecen a repetir situaciones. Me parece que el programa está en un buen momento como para darle un cierre. Terminamos ahora de grabar el 14, y creo que al aire es el 19, termina el pico. Y hay fiesta, vendimos ayer fiesta en Costa Sanchez. Hay fiesta de Tuca. Hay una fiesta por un lado de Tuca, que conduce Tuca, y por el otro lado creo que el último capítulo se va a ver desde un teatro. Pero yo ya no voy a estar, lamentablemente, porque saqué pasaje para el 17, y estoy muy triste por eso. No lo voy a mover a mi compañero. Y cambialo. Lo voy a ver online. Pero cambialo, no, porque vamos a ir todos al teatro. No, no puedo, ya no puedo, ya lo intenté. Sí, hay teatro, sí, sí. Sí, también. Eso lo hace mucha gente con los últimos. Ustedes también deberían hacer el último programa de AM. Es que no hay nunca un último. ¿Hace cuántos años? No hay vacaciones, Julieta. Arrancamos la octava temporada. No hay nunca un último. El 2, 3 de enero seguimos al aire en vivo, directo. Así va, va. Con un rey mago, con un baltazán por la cabeza. Porque nosotros somos vagos que no nos gusta despedirnos. Claro. Pero no queremos tener un último. No nos gusta cambiar. Así están bien. Así estamos bien. Un mal trip con el duelo. Sí, agradezco a todas las chicas de maquillaje y de peinado que me retocaron para venir porque estaba grabando. Y me sacaron las rastas más gordas y me pusieron la mollera de señorita y vine a saludarlos. Es muy impecable la pollera de señorita. Y mucho premio para graduados. Bueno, los datos se llevó todo. Un montón, todos tan merecidos, tan merecidos. Sí, sí, sí. Tiene unos actores geniales y un programa muy, muy sólido. Y que a la gente le alegra y le ha gustado mucho y lo ha recibido muy bien. Así que, feliz. ¿A quién no conocías de tus compañeros? No, había trabajado con todos menos, con Isabel Macedo. Ahí está Flor. Sí, que saluda desde allá. Que va a empezar su programa en breve. Bueno, con Isabel Macedo no había trabajado. ¿Y sabés qué? Creo que con todos los demás había trabajado antes. A gente también. Con Dani habíamos hecho en este canal Aquí no hay quien viva. Ah, seguro. Con Leirado habíamos hecho una tira que se llamaba La hermana mayor. Porque yo debuté gracias a ella. Con Bunel y Misbutas. Con Mex no había trabajado tampoco, pero nos conocíamos de la vida. De la vida. Con Isabel es la que menos relación tenía y con Luciano Cáceres tampoco había trabajado. Isabel y Luciano no los conocías. Bueno, y a Andy lo conocés, pero... A Andy con Andy tampoco habíamos trabajado, porque en realidad él es lo primero que hace como actor, pero también lo conocía de la vida. Bueno, mucho se dice con Andy. ¿Pasa algo con Andy? No pasa nada. Aclaremos de acá. Te lo pistoleaste algo, un beso, nada. Ni siquiera. ¿Qué sé yo? Ni siquiera. Bueno, lo dice como con un dejo de tristeza, como que si quisiera pisar. Ubique el comentario. No sé si no quiere. Lo voy a dejar ahí. ¿Da para darse de sí? ¡Ah! Muy bien. Hay que preguntarle a él, yo no sé. Yo creo que él querría. Yo creo, como hombre, él querría. Pero ella me parece que no pone un límite. ¿Vos sabés? Ah, es muy bien tema. Soy la única, la única... Que no te invito. A la única del elenco que no ha llevado. Mi papá, mi hermano y todos mis compañeros de graduados. Una denuncia. Avísenle que está en la radio que ponga. Fui a la radio, a lo de Elisa Bernasi como tres veces ya este año. Sí. Pero a lo de mi compañero de trabajo, nunca he ido otros años. Pero este año no. El 18. Ahora que lo llamo ahora, lo que pasa es que no me va a atender. Claro, y le voy a decir que no. Llámalo o no. Pero porque, claro, porque como dice que, como la gente dice que somos novios, para mí no me quiere invitar por eso, pero se pone fóbico. Se pone fóbico y dice, mejor no le invito porque dicen que somos novios. Pero bueno, ¿usted cree que él tiene ganas? No. No. Ustedes ya sabemos que no. Es un amigo. No, no, eso no sabemos. No sabemos. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero vos diciéndole el sabemos, podés ver que dice él. Mirá. No, no digo nada. Sí, Pepe, por favor. Pero no lo saque de clima, ¿eh? No, 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 no. Solamente quería preguntarte esto, Julieta. Sí. Vos que estás ahí cerca de tu hermano, yo lo digo como televidente, ¿eh? ¿No puede haber una segunda temporada de grabar? No, no. En el 2014. No, ¿por qué? Yo pensé que el conejo era pedir actuar. No. Porque dos años de lo mismo es mucho. Pensá que empezamos hace muchos meses. La gente se cansa y uno también. No hay que abusar, ¿viste? No hay que abusar. Los americanos te hacen seis meses, paran, vuelven al otro año y así hacen series maravillosas que duran siete, ocho años, como AM. Como AM. Pero en el caso de graduados que no tenemos respiro, yo siento que es mejor no... Pero en el 2014 pueden hacer los 90. Claro. Ahí está bien. Está bueno, ¿no? El giro sería ese. Son los graduados de los 90. Bueno, hacemos una ruleta, un toque. Y dale, ruleta loca, venga. Nos quedan cuatro minutos para que termine el programa. Así que Juli, esto no lo ha jugado nunca. No. ¿Viste? Cuando vine estaba el niño y había cosas sexuales y entonces no lo hicimos. Esperá que yo estoy llamando a Andy. Ay, te tengo que contar todo. Cuando vine la última vez, estaba con Benito. Ay, había muchos temas. Qué bien, Benito. Cómo se sentó solo. ¿Cómo se sentó? Un maestro. No lo movieron más. Eh, mamá, yo me quiero sentar. ¿Hablas con Andy o no? Sí. Vamos accionando la ruleta rusa. Andy tiene el teléfono como Sebastián, que no te atiende. Le tenés que decir. Ah, son cancheros. Ah, le tenés que decir soy fulano y ahí te atiende. Claro, y así no te atiende. Perfecto. Le tocaron las preguntas santas. Tiene que elegir uno de estos sobres. Son todas pavadas. Pará, ¿me atendió? Pará, ¿me atendió? Momento, momento. Sacame todo. A ver. Ay, no. Le van a preguntar ahora. Andy Kuznesov, ¿me escuchás? Andy. Andrés. ¿Me escuchás? Ganó como mejor programa. Andrés. ¿Está dónde? ¿Qué ganó? Eh, Letters. Estamos al aire con Julieta Ortega, Andrés. Te estamos llamando para felicitarte por los premios Eter. Pero en realidad te queremos preguntar otra cosa. ¿Puede ser? Bueno, me estás llamando al aire sin avisar, pero ¿cómo van a decir? Por supuesto. ¿Ah, sí? Tienes razón. Dale, Andrés, dejate. Pedimos, pero... Escuchá, está Julieta acá, Andy, está Julieta acá y está muy preocupada por un tema, que es que vos no la invitaste a la radio, porque ella supone que, como dicen que ustedes fueron un noviecito y pistolearon, vos tenés miedo de invitarla. ¿Esto es así? Seguramente demiento la versión de mi compañera Julieta, que tengo varias peleas con ella. No tengo ningún problema. Yo no la invito por otros motivos, entre otras cosas. Ella es columnista y prefiere programas de la competencia, aunque sean amigos. Ah, ¿dónde está ella? Con la negra. Con la negra lo nacen. Vamos a hacer un escándalo acá, otra vez públicamente, otro más. Perfecto. Ella, yo le pregunté, ¿da para darse? Y hizo una sonrisita. Y hizo sonrisa ella. Lo diciendo, capaz que si él me lo propone... Lo ponés re nervioso, lo mataste con esto. Es la idea, es la idea. Así que dijo, pregúntenle a él. Yo te pregunto, Andy, como amiga tuya. Andy, vamos a la misma hora. Me encantaría ir, aunque es la nieto que me llame. Andy, vamos a lo nuestro. La pregunta es la siguiente. ¿Da para darse? Qué lindo momento. Qué lindo momento. Andy, vos y Julieta, ¿da para darse? Besarse. Es la hermana de mi amigo. ¿Qué tiene que ver? A tu amigo no le das, le das a la hermana. No, 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 para. Ella lo desmintió. Públicamente, la gente que lo hace, me parece cualquiera. ¿Cómo van a preguntar a la gente, a dos personas, si da para darse? Nunca diga eso. Ahí es un acoplejado, corta. Es muy acoplejado. ¿Sabés qué? Es un vueltero. Lo pregunta en la radio todos los días usted. Y usted está diciendo, ¿cómo lo van a preguntar? ¿Qué es el vueltero? Vamos a preguntarle a la gente si va para darse o que se pregunte entre ellos al aire. Esa es una idea, me parece tremenda. Es lo mismo que le haces vos a la gente todos los días, bancátela. Muy bien. Te vamos a cortar por vuelo. Chao, chao, chao. Chao, Andy, te queremos. ¿Vos a llegar? ¿A quiénes? ¿A nosotros o a Julieta? A mí. A Julieta. Muy bien, voy a cortar. Gracias, Andy, por atender. Bueno, vamos a dejarlo sobre la ruleta. No, es un chanta, ¿te das cuenta? Es un chanta, es un chanta. Si todavía no, te felicito, no le des. Aparte, si yo no le puedo dar a los amigos de mis hermanos. No le podés dar a ninguno. Tengo cinco hermanos. Bueno, tengo más tiempo. Los seguimos charlando de nosotros. Te queremos, te adoramos. Gracias, Juli. Se quedan con Flor, pásenla bonito el lunes en vivo. Chao. 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 Chao.